Hola amigos y amigas de mi jardín, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de mis tulipanes y sus cuidados básicos. Ya se acerca la primavera y ya aparecen los tulipanes, hermosos y coloridos y muy famosos en todo el mundo. Vean estas hermosas flores, esta roja con los bordes amarillentos, muy bonita el botón, ahí ven sus pistilos. Vean el tono, muy bonito, o sea, parece como si fuera un arte. Este es el color violeta pero aún no abierto, es como tipo lilita, vean qué hermosos, están abotonados. Este es uno amarillo, un amarillo muy bonito, muy alegre, muy primaveral. Aquí tenemos al otro rojo pero este tiene el centro nada más amarillo, a diferencia del otro que tiene los bordes, este tiene el centro amarillo. Hace tiempo les presenté un interesante vídeo en donde mostré algunas curiosidades sobre estas hermosas flores. Si no lo han visto denle clic en la parte derecha de su pantalla y ahí les aparecerá este interesante vídeo, les va a encantar mucho. Este está súper mega hermoso, vean está combinado, en el centro amarillo, en medio del pétalo rojo y los bordes blancos, resalta mucho desde lejos. Aquí está otro rojo cerradito, este es rosita, vean qué bonito, está en botón, se ven muy curiositos cuando están en botones. Y aquí está otro combinado, vean, este parece que tiene tres colores, el rojo, el amarillo y el blanco. Vean qué bonitos, no parecen reales de lo hermoso que están. Aquí está un botón, apenas va a abrir este capullo. Aquí uno violeta muy bonito, tiene el centro en tono blanco y los pistilos amarillos, a diferencia de los otros que tienen los pistilos negros o cafés, esto lo tiene claritos. Vean, aquí enfocando, el tonito hermoso. Aquí no le encantan los tulipanes, verdad que son hermosos. Vean estos botones rojos también, vean qué bonitos, me encantan. Lo malo es que bueno, son plantas de la temporada, no duran todo el año como uno quisiera. Y por si no lo sabían, en Holanda existe el jardín de tulipanes más grande del mundo, se llama Keukenhof. Un sitio sin duda alguna impresionante, lleno de naturaleza viva y colores hermosos. Entre sus cuidados básicos es necesario colocar esta planta cerca de una ventana, o bien en un lugar con buena iluminación. Para que los tulipanes se desarrollen correctamente, las temperaturas deben oscilar entre 15 centígrados y 20 centígrados y nunca bajar de los 5 grados o la planta enfermará y difícilmente se recuperará. Yo recomiendo en sitios más sombreados un riego dos veces a la semana y en sitios más calientes, regarla cada dos días. La duración de la flor del tulipán dependerá en gran medida de la variedad que es. Pero tarde o temprano los pétalos se marchitarán y las hojas en conjunto con el tallo empezarán a hacerse amarillas. Cuando esto suceda, debemos esperar unas 5 o 6 semanas hasta que la totalidad de la planta esté amarilla y llegando a ese punto tendremos dos opciones. En la primera podemos retirar la parte marchita de la planta y desenterar los bulbos para mantenerlos en un lugar fresco y seco hasta plantarlos de nuevo en el año siguiente. O bien podemos mantenerlos en la maceta, siempre y cuando no cambiamos el sustrato, para proporcionar nuevos nutentes a nuestros tulipanes. Pero si los mantenemos en la tierra, será necesario sacar el tiesto al exterior para proporcionar ese periodo de frío que hemos mencionado anteriormente. Si siguen estas recomendaciones, les aseguro que tendrán tulipanes más de una vez en casa. Si quieren que haga un video sobre cómo guardar los bulbos de tulipanes, dejen abajo comentarios y yo con gusto lo haré. Si no se han suscrito a mi canal, que esperan para hacerlo, no se van a arrepentir. Nos vemos en la próxima queridos amigos y amigas de mi jardín. Espero les haya gustado y si es así dejen manita arriba y compartan. Bye.